La pasión por el novelista estadounidense Ernest Hemingway vuelve a unir a estudiosos de Cuba y Estados Unidos que llegan a la Habana para participar en un coloquio sobre el Premio Nobel de Literatura, a pesar de las recientes restricciones de viaje impuestas por Washington. Algunas de las personas que venían como ponentes al evento cancelaron, pero fueron los mínimos. Son las palabras de Grisel Fraga, presidenta del Comité Organizador del Encuentro, al que asisten también investigadores de Japón, Israel, Argentina y España. Fraga, directora de la Casa Museo Finca Vigía, el hogar habanero donde el escritor pasó sus últimos 20 años, agregó que pese a las nuevas prohibiciones de la administración del presidente Donald Trump, muchos estadounidenses hace tiempo tienen vínculos muy cimentados en Cuba y siempre encuentran la vía para llegar. Hemingway es un puente importante entre las dos naciones, es un puente cultural que hace muchos años nos está uniendo y realmente tenemos la presencia de más de 17 ponentes norteamericanos. El afán por preservar el legado del cronista ha mantenido abierto un canal de diálogo entre Cuba y Estados Unidos, aún en momentos de gran tensión entre ambos países, que restablecieron vínculos en 2015 tras más de medio siglo de enemistad acérrima. Por 17 años, la fundación estadounidense Finca Vigía ha sorteado los escollos del embargo económico de Washington para trabajar junto a especialistas cubanos en la restauración y conservación de los 22.000 objetos personales que Hemingway dejó en su casa habanera, donados por su viuda Mari tras el suicidio del novelista. La edición 17 del Coloquio Internacional Ernest Hemingway tendrá lugar hasta el próximo 23 de junio, con ponencias tan variadas como la influencia del cronista en el lenguaje legal estadounidense, su escritura como acto de catarsis frente al trauma y la historia de sus piscinas, escenarios de legendarias juergas.